Caballero, pero que vive el barrio A mi me llama el sonero, sonero del barrio Mami a mi me llama el sonero, porque es que yo canto voz para nada mas Sonero del barrio, soy de Borinque Sonero del barrio, que bonito el jibarito Cuando danza la montaña, cuando danza la cabaña Junto a la orilla del río El sonero del barrio, es mi señal Sonero del barrio El sonero del barrio, es mi señal Sonero del barrio Con la mañana en el barrio, se levanta el mundo entero Toma su casa el primero, que sabor de mi Borinque El sonero del barrio, es mi señal En el barrio está el boricua, hombre de honor y sincero Trabajador y caballero, orgulloso estoy del barrio Y eso, con mi caro Con la mañana en el barrio Ríeo del barrio, que antes de se levanta el barrio No con la mañana en el barrio, creo que necesitas Tuve salido de los barrios,рьino, con la mañana en el barrio El sonero del barrio, queBSPANZ, la mañana en el barrio El sonero del barrio, que sigan Y eso, con el barrio, que más xogez Linda melodía para ti, Big Louie, para que bailes en el corso Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com